Gracias a nosotros, queremos con nuestra voz también decir que tú eres grande, que eres bueno, que eres todo para nosotros. Por eso, Señor Ramírez, en este tiempo nos interrumpamos más, que tú vives en nuestra vida, Señor, la salud, nuestro atendimiento, a la bendición de Dios, que cada uno de nosotros podamos sentir más de Dios. Vamos a orar al Señor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo sedentor. Gloria a Cristo Jesús, Cielos y Tierra, bendecida al Señor. Gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, Cielos y Tierra, bendecida al Señor. Señor Jesús, Cielos y Tierra, bendecida al Señor. Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos a ti, Señor, que eres el Rey de Reyes, el Señor de señores. Pasa, Señor, como es la iglesia, pasa tocando a tu pueblo, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres justo y santo. Si eres el médico, eres el médico, bendito y alabado sea, todo el amor y toda la gloria, bendito sea Jesús de Nazaret, bendito sea Señor de señores. Alabado sea, bendito sea, bendito sea Señor de señores. Bendito sea, bendito sea, bendito sea Rey de Reyes, aquí el amor, aquí la gloria, aquí la gloria, aquí la gloria, aquí la gloria, aquí la gloria. Jesús, está sanando los peces que necesitamos bendito y alabado sea por amor y gloria es para ti Jesús hijo de David, poderos de Dios, alabado sea santo, santo es el Señor te amamos Señor te bendecimos